A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es cariño sabía bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo A mí canteme un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que ya me alegraman cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Y barami una muchacha per la vida morena O una mona de ojos claros de suave piel montañera Muchachas, música y trato de la Sierra de Millán Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero Que es cariño, sabía, bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo A mí canteme un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria A mí me cantan una canción colombiana Ay, las de las de las